Empezamos este fin de semana con nuestro habitual recorrido meteorológico por las diferentes regiones del país. Amanece en el Caribe y los pronósticos anuncian una jornada seca y con un cielo parcialmente nublado. También el archipiélago de San Andrés y Providencia podría experimentar una mañana seminublada, acompañada de condiciones secas. Las lluvias del Pacífico se podrían presentar en el centro y norte de la región, mientras que en el sur se anuncian lluvias menores. En los Andes las precipitaciones serían ligeras y se esperan en sectores del eje cafetero, occidente de Cundinamarca y Boyacá, así como el oriente de Antioquia. En los llanos orientales del país sigue dominando el tiempo seco, cielo parcialmente nublado se advierte en la región durante la jornada. Mientras tanto, en la Amazonía se esperan algunas lluvias en el oriente, mientras que en el resto de la región habría tiempo seco. Por último, en la capital del país se mantiene la tendencia al tiempo seco. Sin embargo, al finalizar la mañana se podrían presentar lluvias en el sur de la ciudad. Veamos ahora las alertas que se encuentran activas. Alerta roja por probabilidad de crecientes en la cuenca alta y media del río Atrato, principalmente en los ríos Andágueda, Quito, Cabí, Bebaramá y los aportantes ubicados entre los ríos Quito y Bojayá. Alerta roja por probabilidad de incendios en la cobertura vegetal de Bolívar, Atlántico, Cesar, Córdoba, La Guajira, Santander, Meta y Bichada. Alerta roja por alta probabilidad de ocurrencia de deslizamientos de tierra en zonas inestables de Nariño y Cauca. Finalizamos con la información meteomarina y la alerta roja por oleaje y viento en el centro del Mar Caribe. Los esperamos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención. ¡Gracias!